La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe Y disfruta de la ñapa a 50% más Aplican términos y condiciones autorizados Suerte Bienvenidos al sorteo número 3732 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior el 7615 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Miros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Suégano desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados Se han detenido las balotas Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 2 En la tercera balota Tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 3 52 53 Es el número ganador Del sorteo de hoy 6 de abril del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Santa Rosa En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Super Giros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana A la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche Feliz noche